Hemos juntado con los amigos del dique por el tema del agua, es algo que venimos trabajando hace muchos años, pero bueno, la pandemia también nos generó un parate sobre esto, y hoy podemos decir que por suerte nuestro dique hoy no le falta agua, pero estamos viendo que en localidades cercanas a nosotros están teniendo problemas con esta provisión, así que nosotros por ahora estamos bien, pero es una temática que tenemos que analizarlo para el futuro de la falda, entonces hay que darle un marco de solución a esto, y bueno, justamente hablábamos del tema de ir a Buenos Aires, trabajar en algunos aspectos para lograr que se solucione el tema del dique, ya sea no solo con los estudios, sino también con el aporte de la obra en sí para lo que es el agua de la falda. Hoy a la falda no le falta el agua, pero sabemos que estamos en un momento crítico, falta mucha lluvia, esto lo demuestra el lago San Roque, ¿crees vos que podamos llegar a tener problemas este verano? ¿Se analiza la posibilidad de perforaciones en la ciudad de algún tipo de obra? Mira, nosotros habíamos hablado cuando se hizo la obra de ejecución de Pozo de Palos, justamente que la provincia iba a pagar un estudio para hacer perforaciones del lado este de la ciudad, para ver si podemos lograr captar agua de ahí, agua obviamente también de mejor calidad, y también venía en función de que si teníamos que intervenir el dique para hacer una remediación, en el tiempo que lo hiciéramos, podíamos sacar agua de otro lugar. Eso está en tratativa con la provincia, no se ha llevado a cabo adelante, pero sí, o sea, estamos viendo, como decís vos, yo creo que esta temporada no vamos a tener ese problema porque el dique está bien estabilizado, pero la temática de la sequía que existe en la zona es preocupante, entonces vos decís, bueno, sí, hoy no vamos a tener problemas, pero mañana no sé, entonces bueno, hay que seguir trabajando sobre esto, pedirle a la gente que sea consciente con el uso del mismo, porque por más que estemos bien hoy, tenemos que trabajar sobre esto, pero, como te digo, viendo la expectativa de que ya sea provincia o nación, darle una solución definitiva a este problema. Y en este aspecto, en el presupuesto nuevo de la ciudad de La Falda, se tiene en cuenta el presupuesto que tiene que ver con la investigación y los trabajos que se tienen que hacer en el dique, ¿no? Exactamente, nosotros este año estuvimos a punto de firmar un convenio con el INAH, que no se firmó justamente por el tema de la pandemia, así que vamos a ver de reflotar eso, para terminar con ese análisis del estudio de qué hay que hacer en nuestro dique, y bueno, juntamente con esto, poder ir a la nación y a provincia a pedir que, bueno, que se realice, que se contemple el gasto de esa obra para la remediación de nuestro dique.